Voy a echar de menos lo que he aprendido aquí Me costó entenderlo y al final comprendí Que la vida es corta, que no está pa' sufrir Miro al horizonte con ganas de seguir Ya son cuatro años aquí, sin pensar en mi porvenir Tantas tardes soltando frizz con esos hermanos hechos pa' mi Todo sigue su curso, muchos años dando discursos Nena, no cambiaré de rumbo por mucho que te acerques así Yo tuve una oportunidad que no esperaba ver llegar Y doy gracias a mis padres por enseñarme lo que es currar Pero esto es como pensaba, una etapa empieza y otra se acaba Con tanta gente, tantos momentos y en cuatro años no queda nada Y abra la jungla, buscar un curro que no me aburra Hecho de menos mi casa, pero jode ver como el tiempo pasa No me asusta verme un nombre, no quiero que recuerden mi nombre Yo nunca busqué pisarla, pero siento estar en la cumbre Voy a echar de menos lo que he aprendido aquí Me costó entenderlo y al final comprendí Que la vida es corta, que no está pa' sufrir Mira al horizonte con ganas de seguir Mira al horizonte con ganas de seguir Mira al horizonte con ganas de seguir